Laura, buenos días. Bueno, fuerte aumento básicamente de la harina, ¿no? Terriblemente, sí. Un 46% más o menos, para que tengas una idea. Así que, directamente ayer cuando nos avisó el de la harina, se juntaron, bueno, mi mamá y Chichín, y tomaron la decisión de aumentarlo a un 200, o sea, 200 pesos. Yo te hablo en... Sí, se entiende. Para que, para venderlo a 1.500. En realidad, hoy en día tendría que estar a 1.700 el kilo. Para amortizar el precio de la harina. Claro, para más o menos nosotros salir un poco, o sea, para... ¿Aumentar el aumento? Claro. Con esto, digamos que estamos ahí al límite. Yo creo que ya dentro de 10 días van a tener que pegar otro aumento más. Porque ya nos avisaron que va a venir otro aumento más. Eso es lo que se escucha, que la harina va a volver a aumentar. Va a volver a aumentar, sí, sí, sí. ¿Hoy saliste hacia el reparto? ¿Te compraron menos? ¿O se asombraron? Salí asustada, la verdad, porque, digo, no, están... Ya están... La gente está como diciendo... Yo llegué y me dijeron, ¿cuánto aumentó? Bueno, está bien, dice. Ya están resignados. Y yo pensé que iban a cerrar negocios, por lo menos hasta ahora no. Y a todos les dije, quieren que les baje un kilo menos de pan. O sea, para yo no perder harina y ellos no perder... O sea, yo el pan lo cambio. Lo que sobra, se lo cambio. O sea, es como que yo me quedo... ¿Pero picar el pan unido? Claro, es como que yo me quedo perdiendo... Pero yo lo uso para hacer tostada, lo uso para hacer pan rallado. Pero igual siempre, ¿viste? Así que no, sí, me entendieron bien. Le bajo un kilo menos, dos, y vamos viendo. Y sí, al principio se va a vender un poco menos. Y va a haber... Yo creo que sí, que va a bajar un poco la venta, pero después se normaliza. Como siempre. Como siempre. Escúchame, la harina es uno de los elementos básicos, pero imagino que detrás de esto vendrá el aumento en el resto de los insumos. Y lo otro siempre fue aumentando. De la de 10, 20, 30, después llegó a empezar a aumentar a 40. Cuando llegaron las pasos, ahí empezó el 40, el 50, y después, bueno, ahora el 60, el 70. Es una cosa que es imparable. ¿No tiene limita el número? No, tiene límite. O sea, ya no te levantás. O sea, a mí yo no me manejo por celular, mi mamá es. Pero la gente se despierta y tiene en el celular las listas nuevas de todos los productos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la manteca que usás para hacer facturas y algún otro...? La margarina, el dulce de leche. Bueno, el dulce de leche ya va al 120%, más o menos como la harina. El 120% ya aumentó todo eso. Entonces, ¿cuánto vale la adopción de facturas? La adopción de facturas tendría que estar valiendo 3.300 pesos. Nosotros la tenemos a 2.500. Pero 3.300 como para sostenerlo. Pero el crechito creo que está en 1.500. 1.500, sí. ¿Alguno de estos productos ha bajado la venta ahora? Gracias a Dios, todavía no. Vamos a ver ahora con el pan, pero son los primeros días. Es algo que la gente consume, igual que la carne. Baja al principio, pero después se normaliza. Hoy el pan a 1.500, si vuelve a aumentar la harina, puede llegar a los 2.000 pesos, ¿no? Yo creo que a 1.700 va a llegar. Va a llegar y antes de... Yo creo que antes del 24, del 2024.